Muy buenos días, mi nombre es Jessica Vega y hoy les voy a hablar acerca del parásito plasmodium. Este se divide en cuatro especies que son plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale y plasmodium malaria. El paludismo es la enfermedad parasitaria más importante en el mundo y con excepción de la tuberculosis es la que más desuso provoca cada año. Esta enfermedad parasitaria es transmitida por un vector, el cual es un mosquito anófeles. El protozoario de género plasmodium pertenece al filum apicomplexa y el sinónimo de paludismo, que es malaria, se deriva del italiano malaria, que significa mal aire. Antes se creía que esta enfermedad provenía de un mal aire, entonces le pusieron malaria, pero después creyeron que se originaba de pantanos fétidos. Entonces por eso la palabra paludismo deriva de la palabra palud, que significa pantanos y por ende la enfermedad ligada a los pantanos. Para entender un poco acerca de cómo fue que se descubrió este parásito, primero hay que saber que el médico griego Hipócrates se debe considerar el primer epidemiólogo y ecologista, ya que él notó una relación entre el inicio de la enfermedad en una población y las estaciones o los lugares donde los enfermos estuvieron viviendo. También se reportaron epidemias cíclicas de paludismo o por lo menos de fiebres en muchos países europeos y otros continentes durante muchos siglos antes de que se conociera su causa. Y bueno, algunos hechos importantes sobre cómo se descubrió esta enfermedad es que en 1841 Romanowski creó un método de tensión para observar plasmodius en frutis de sangre. En 1880, la verán en Constantina, observó y demostró que la enfermedad se debe a un parásito en la sangre y lo describió como oscilaria malaria. En 1898, Gracie, Vignami y Bastianelli en Italia descubrieron el ciclo de los parásitos del paludismo en mosquitos anóferes. Y en 1900 se realizó un experimento famoso dirigido por Manson en Ostia con tres voluntarios que respiraron aire malo durante tres meses en un área palúdica, pero que fueron protegidos contra picaduras de mosquitos y no adquirieron enfermedades, mientras que mosquitos anófeles infectados enviados de Roma hacia Londres indujeron enfermedades palúdicas al hijo de Manson y un colaborador cuando fueron picados por ellos. Y de esta manera se pudo demostrar la teoría de la transmisión del paludismo por mosquitos y el que no venía de un aire malo o de algún pantano. Bueno, para observar las características generales de los plasmodiums o su morfología exactamente, debemos de entender que estos se examinan en un examen de sangre por frutis sanguíneos. Y para esto es necesario verificar cuatro elementos de sumo cuidado, como son los trofosoítos, que esto es el parásito joven y pequeño que ha entrado al eritrocito. Antes de entrar al eritrocito es un merosoíto, pero al entrar al eritrocito se llama trofosoíto y estos hay jóvenes y adultos. Después se convierte en un esquizonte, que esta es la forma en la cual se va a multiplicar por esquizogonía. Y también hay jóvenes y adultos. Después también tenemos los gametocitos, que son la forma sexual de este parásito. Los que no se convirtieron en esquizontes se desarrollan hasta gametocitos y pueden ser masculinos, que se llaman microgametocitos, y femeninos, que pueden ser macrogametocitos. Y estos tienen características sexuales. Y por último, también nos debemos de fijar en los eritrocitos, ya que estos pueden cambiar de tamaño, forma, color y tener algún punteado específico. Bueno, vamos a empezar con Plasmodium falciparum, que es la más patogénica de las cuatro especies. Causa lo que se denominó fiebre terciana maligna y puede llevar al paludismo cerebral mortal y como tal es crucial conocer sus trofosoítos. Su trofosoíto joven es la etapa en la que se identifica con mayor frecuencia. Su citoplasma es pequeño, fino, de color azul claro y tiene la forma de anillo clásica. La cromatina aparece como un punto de color rojo y puede observarse uno o dos puntos. Y esto es muy importante para su diagnóstico. Además, también se pueden llegar a ver uno o dos parásitos en un eritrocito. Los trofosoítos adultos tienen un citoplasma aumentado, miden una cuarta parte de lo que mide el eritrocito, con uno o dos gránulos de pigmento en el citoplasma. Su cromatina está poco aumentada y aparece como uno o dos puntos rojos y la vacuola digestiva aún está ahí. Aquí hay unas imágenes de cómo es que se ven estos trofosoítos en el microscopio. Después tenemos a los esquizontes, que estos no se observan habitualmente en sangre periférica, excepto en casos clínicos muy graves. Este está por completo crecido, ocupa alrededor de dos terceras partes del eritrocito. A continuación, la cromatina pasa por segmentación para crear 18 a 32 merosoítos. Y las formas en segmentación se reconocen fácilmente porque tienen uno o dos granos de pigmento de color pardo, oscuro o negro. Estas formas son secuestradas en órganos internos debido al fenómeno de formación de rosetas y de placa. Cuando están ya en forma de gametocitos, esta etapa suele encontrarse en frotisanguíneos y se reconoce con facilidad, permite una determinación rápida de la especie debido a su forma tan característica porque tiene forma de plátano o falciforme o en media luna o en embutido. Y el desarrollo de los gametocitos tiene lugar en órganos internos y no se encuentra en la sangre periférica. El gametocito femenino o también macro gametocito es más delgado y de tamaño un poco mayor que el masculino. El citoplasma tiene un color azul más oscuro y el núcleo es pequeño y compacto con un color rojo. El gametocito masculino, también llamado micro gametocito, es más ancho que el femenino y tiene más forma de embutido. El citoplasma está teñido de color rosado y los gránulos de pigmento están dispersos en todo el citoplasma, como se puede ver en esta imagen inferior. También el eritrocito es de tamaño normal. En algunos de ellos hay puntos de color rosado grandes llamados gránulos de mauret. La siguiente especie es Plasmodium vivax. Y esta es la causa de la llamada fiebre palúdica terciana benigna, comúnmente encontrada en zonas templadas, así como en partes grandes de las áreas tropicales. Todas las etapas de desarrollo de este parásito se pueden observar en frutisanguíneos. Y bueno, el trofosodito joven, en su etapa temprana, se parece mucho a Plasmodium falciparum. Su citoplasma es irregular, bastante grueso y la cromátima aparece como un punto de color rojo más bien grande, con una vacuola digestiva grande. Como este se puede confundir con Plasmodium falciparum, se deben de considerar otros criterios y observar otras formas antes de emitir un diagnóstico específico, como el tamaño del eritrocito, donde los Plasmodium vivax en desarrollo son uniformes en esta etapa y su punteado. El trofosodito adulto tiene un citoplasma grande de color azul y regular dividido en 3 a 4 partes, incluso homeboide con varias partículas pequeñas de pigmento de color pardusco-anaranjado y un punto grande de cromatina de color rojo. Esta forma es muy característica de Plasmodium vivax y este permite un diagnóstico acertado, ya que de esta forma no se presenta en ningún otro de los Plasmodiums. Los esquizontes muestran un citoplasma grande teñido de color azul con varios puntos de cromatina de color rojo. El pigmento es claramente visible, así como los puntos de Schumfer, los cuales son estos rojitos, digo, anaranjados, sobre el eritrocito ocupado casi en su totalidad por el esquizonte maduro. Se producen alrededor de 12 a 18 merozoitos y se liberan en la sangre junto con el pigmento cuando el eritrocito infectado es roto. Bueno, los gametocitos aparecen en la sangre en el transcurso de tres días luego de la primera aparición de los parásitos asexuales y pueden observarse en el mismo flotis de sangre que las otras etapas sanguíneas. Los gametocitos, tanto masculino como femenino, son grandes, redondos, llenan casi la totalidad del eritrocito agrandado y punteado. El femenino es de color azul oscuro, óvalo, redondo y tiene un aspecto denso con un núcleo compacto, pequeño, triangular, de color rojo. Denso, a menudo en un extremo del eritrocito, se observan claramente muchas partículas de pigmento anaranjado en el citoplasma. El masculino tiene un citoplasma de color azul grisáceo y un núcleo difuso grande que ocupa una posición más central con algunas partículas de pigmento anaranjado en el citoplasma. Y por último, el eritrocito está agrandado. A menudo se tiñe color claro con puntos de Schumfer característicos. La siguiente especie es Plasmodium ovale y la infección provocada por este parásito produce un tipo terciano de fiebre similar a lo que se experimenta en el paludismo por Plasmodium vivax. Los síntomas clínicos son más leves y a menudo tienen una latencia prolongada. Esto quiere decir que la fiebre puede ocurrir varios meses después de abandonar un país palúdico y por ende el diagnóstico puede ser mucho más difícil. El trofosodito joven tiene un citoplasma regular denso de color azul y la cromatina parece como un punto de color rojo. El eritrocito no está deformado, su aspecto puede ser muy similar al de Plasmodium vivax o Plasmodium falsiparum y este mide alrededor de una tercera parte del diámetro del eritrocito hospedero. También este parásito debilita la membrana del eritrocito y este queda alargado cuando se preparan los frotis y tiene una forma oval típica en frotis delgados, no en los de gota gruesa. Los trofosoditos adultos tienen un citoplasma redondo y compacto de color azul oscuro con un punto grande de cromatina de color rojo y pigmento más vasto que Plasmodium vivax. El punteado es importante y cuando está maduro ocupa casi todo el eritrocito. Los esquizontes pueden observarse con facilidad. En algunas formas se parecen a esquizontes de Plasmodium vivax o de Plasmodium malaria. Estos son redondos, compactos y cuando maduran contienen de 8 a 14 núcleos que con frecuencia están dispuestos en la periferia alrededor de la agrupación central de gránulos de pigmento de color pardo que también se les llaman rocetas como los esquizontes maduros de Plasmodium malaria. El punteado en el eritrocito aún es bien visible. Y bueno, las rocetas que se mencionan son esta forma de aquí que se parece tipo una flor. Los gametocitos son grandes, redondos u ovales con citoplasma denso de color azul para el gametocito femenino o color malva para el gametocito masculino. Estos tienen un núcleo como una mancha de color rojo redonda. El pigmento aparece como algunas partículas de color pardo en el citoplasma y el punteado del eritrocito hospedero aún es visible. Por último tenemos a Plasmodium malaria que es el organismo causal del paludismo cuartano así llamado porque los temblores recurren al cuarto día después de un intervalo de dos días. Esto se debe a que su ciclo esquizogónico en la sangre es de tres días en lugar de dos días como las otras especies de Plasmodium. Y todas las etapas de desarrollo de este se pueden observar en frutos sanguíneos. El trofosoito joven tiene un citoplasma de color azul grueso denso con algunos gránulos de pigmento negro. Se observan una o dos manchas de cromatina de color rojo a veces alargadas cuando los trofosoitos están madurando con citoplasmas que se extienden en todo el eritrocito lo que da a esto una forma característica llamada forma de banda la cual se puede observar aquí. Esta permite una determinación rápida y fiable de que se está observando a Plasmodium malaria. El trofosoito adulto presenta un pigmento con muchas partículas de color negro entre el citoplasma de color azul intenso. Este pigmento también permite la terminación rápida de esta especie. Sus esquizontes tienen núcleos divididos y el esquizonte maduro ocupa todo el eritrocito hospedero. Tienen promedio ocho núcleos dispuestos de manera regular alrededor de la periferia mientras que el pigmento se encuentra en la parte central y representan las formas en margarita o rosetas como aquí podemos ver en la imagen de abajo. Se ve como una forma de una flor, como una margarita y esta es una característica del esquizonte de Plasmodium malaria y por eso puede ser fácilmente reconocida en frutis. Los gametocitos son redondos, a veces ovales, con un citoplasma de color azul denso para los femeninos o azul malva claro para el masculino. Se encuentra un punto redondo de cromatina de color rojo contra un borde. El pigmento aparece como gránulos negros grandes en el citoplasma y este es uno de los principales criterios para la determinación de la especie. Y por último, los eritrocitos son de tamaño y forma normal. Incluso a veces pueden ser de menor tamaño que los eritrocitos no infectados y por lo general no se observan puntos de color rojo sobre ellos y se podría llegar a observar algún punteado leve con alguna tensión especial y este punteado se llama punteado decimal. El ciclo biológico para Plasmodium es igual para los cuatro tipos. Este empieza cuando un mosquito infectado pica a una persona e inyecta esporozoitos a través de su saliva. Estos migran hacia el hígado donde se reproducen asexualmente para dar origen a miles de merozoitos que estos se liberan al torrente sanguíneo y estos van a entrar a los eritrocitos. Al entrar a los eritrocitos se desarrollan de formas de anillo y de trofosoito. A continuación, el parásito multiplica sus núcleos y produce una forma multinucleada que se llama esquizonte. Después de ahí se liberan de 8 a 32 merozoitos capaces de invadir de nuevo a los eritrocitos. Y una pequeña proporción de estos merozoitos se diferencia en gametocitos, que son las formas sexuales. Y estas son las que ingiere el mosquito cuando chupa la sangre de esa persona. Cuando entra al intestino del mosquito, estos gametocitos se diferencian en gametocitos femeninos y masculinos. Y estos se fusionan para formar un cigoto. Este cigoto da origen a una forma móvil que es el oocineto, también que se puede llamar oquineto, el cual es capaz de atravesar la pared del intestino del mosco para formar un ooquiste. En el interior del ooquiste se generan miles de esporozoitos que migran a las glándulas salivales del mosquito para determinar su diferenciación y adquirir la capacidad de invadir a un nuevo huésped, el cual es el humano. Algo que debemos de tener muy en claro es que el hospedero definitivo de este parásito son los mosquitos xenófeles y el hospedero intermediario somos los seres humanos. Bueno, aquí puse una imagen un poco más explicada que la anterior. Aquí se puede ver cómo empieza todo esto. El mosquito inyecta esporozoitos al ingerir la sangre del ser humano. Estos esporozoitos entran al hígado y contaminan los hepatocitos. Se infectan los hepatocitos, después se produce un esquizonte y el esquizonte al romperse libera los merozoítos. Estos merozoítos son liberados al torrente sanguíneo, los cuales infectan a los eritrocitos y se forman trofosoítos. Estos trofosoítos se pueden formar en esquizontes o gametocitos. Los gametocitos se diferencian en gametocitos femeninos y masculinos, los cuales son los que el mosquito ingiere al chupar la sangre de la persona. Pero bueno, si se convierte en un esquizonte, el esquizonte maduro se rompe y libera merozoítos, los cuales pueden volver a infectar a otros eritrocitos y se vuelve a cumplir este ciclo. Cuando el mosquito ingiere a los gametocitos, estos se fusionan y crean un ovocineto. Este después se convierte en un ovociste y al romperse el ovociste libera los esporozoítos, los cuales se almacenan en las glándulas aluivales del mosquito y después cuando pica a otra persona lo contagia con este parásito. El mecanismo patogénico de este parásito es por medio de los eritrocitos infectados. Estos tienen la capacidad de unirse a células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos mediante un fenómeno de adhesión conocido como citoadherencia. De esta forma, los eritrocitos infectados quedan secuestrados en el endotelio vascular. La morbilidad y la mortalidad relacionadas con el paludismo se deben en gran medida a las propiedades de adhesión que adquieren estos eritrocitos infectados. Unas pequeñas protuberancias electrodensas que se conocen como NOBS median esta adhesión y se encuentran en la superficie de los eritrocitos infectados por trofosoítos y esquizontes. Los eritrocitos infectados pueden adherirse a través de los NOBS con eritrocitos que no están infectados para formar rocetas o se unen a otros eritrocitos infectados y construyen complejos de aglutinación. El secuestro de los eritrocitos infectados, el de las rocetas y el de los complejos de autoglutinación a los receptores presentes en las células endoteliales de los capilares que irrigan a ciertos órganos, conducen a trombos que ocasionan la alteración de flujo sanguíneo, lo que promueve a las disfunciones metabólicas que producen las principales manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, si esto se presenta en la placenta, se va a producir un paludismo maternal. Si se presenta en el pulmón, se generará un edema pulmonar. Y si se presenta en el endotelio del cerebro, se producirá un paludismo cerebral. En esta imagen podemos observar de forma más clara cómo es el mecanismo patogénico de este parásito. Podemos observar que hay eritrocitos que no están infectados, los cuales son los rojos normales. Estos están los eritrocitos infectados por los merosoitos que fueron liberados por los esquizontes. Estos son los que tienen protuberancias negras y un centro de color verde. Estas protuberancias son denominadas NOPs que se observan en los eritrocitos infectados y están constituidos por moléculas sintetizadas por el parásito y son exportadas hacia la superficie de los eritrocitos, así como por componentes propios del eritrocito. Los componentes son estos nombres raros que se ven aquí en la imagen y los NOPs son las protuberancias negras. Así, a través de estos NOPs, el eritrocito infectado se une a los receptores de los vasos sanguíneos o bien es capaz de formar complejos como las rosetas que podemos ver ahí que se formaron con eritrocitos infectados y otros eritrocitos infectados o de un eritrocito infectado con eritrocitos no infectados. La unión del eritrocito infectado y de los complejos conduce a la obstrucción del flujo sanguíneo, a la hipoxia y produce daño en órganos específicos, lo que conlleva al desarrollo de las manifestaciones más importantes del paludismo, ya sea que esto ocurra en la placenta, en el cerebro o en los pulmones. Las infecciones ocasionadas por plasmodium inducen un amplio espectro de síntomas en el humano, desde parasitemias asintomáticas hasta enfermedades graves con resultados fatales. Plasmodium vivax, plasmodium ovale y plasmodium malaria causan con frecuencia las enfermedades menos peligrosas. Por otro lado, plasmodium falciparum, como ya les había mencionado, está prácticamente vinculada a la total mortalidad en el mundo. Las manifestaciones clínicas que se producen en personas que por primera vez adquieren la infección son similares al inicio de otros procesos de infección generalizada. Esto puede ser como fiebre, malestar general, cefalia, náuseas y vómito. Y esto hace que sea más difícil de identificarla, de decir que está infectado por plasmodium. Y es por eso es que es una enfermedad tan mortal. Después de algunos días, empiezan a ocurrir los excesos palúdicos durante un determinado momento del día y tienen una duración de aproximadamente 60 minutos. En un inicio, el paciente siente una sensación de frío intensa que le provoca escalofríos, adopta una posición fetal y castañetea los dientes y necesita abrigo. En este periodo, dura pocas horas y se acompaña de una caída de la presión, aceleración del pulso, cefalia, náuseas y vómito. A esto le sigue una sensación de calor, puede delirar y presentar sed intensa. Y finalmente, aparece el sudor generalizado y sensación de alivio. La orina se torna amarilla, se trina y el paciente queda con una sensación de debilidad. Todo el exceso puede extenderse de 8 a 12 horas. Cada exceso palúdico ocurre en tiempos diferentes según la especie. Por ejemplo, plasmodium vivax, falciparum y ovale producen excesos cada 48 horas, por lo que se denominan fiebres tercianas. Por otro lado, la producida por plasmodium malariae se le llama cuartana porque ocurre cada 72 horas. Los eritrocitos infectados tienden a adherirse al endotelio presente en los vasos sanguíneos y conduce a que además de los excesos palúdicos ocurran manifestaciones cerebrales, renales, anemias graves y otras enfermedades. La anemia grave se presenta debido a la destrucción del eritrocito infectado en las fases tardías del ciclo asexual y las afecciones en vaso o médula ósea o ambas cosas. De esta forma, la lisis masiva de eritrocitos infectados conduce a la disminución de eritrocitos y se produce una anemia. El paludismo cerebral surge como efecto de la unión de los eritrocitos infectados a las células endoteliales del cerebro. Los pacientes con paludismo cerebral muestran cantidades elevadas de ICAM-1, receptor de tombina y CD36, a los que se unen los eritrocitos infectados y ello ocasiona hipoxia local, convulsiones, estupor y coma. Las complicaciones metabólicas pueden ser acidosis respiratoria y la hipoglucemia, sobre todo en pacientes tratados con quinina. En la mayoría de los casos, la acidosis metabólica se acompaña de altos niveles de lactato. También se puede ver la reducción del volumen de los eritrocitos circulantes y, por tanto, menor capacidad de transportar oxígeno. Y esto es muy importante para el diagnóstico médico. También se puede presentar una insuficiencia renal y esta provoca necrosis tubular aguda. Esto es más común en personas tratadas con quinina. También se puede presentar el edema pulmonar, el cual semeja al cuadro observado por una sepsis consecutiva a bacterias gram-negativas. Y, por último, también se puede presentar el paludismo maternal. Esta anomalía se explica en parte por la infección local en la placenta, dado que los eritrocitos infectados quedan secuestrados en ellas a través del receptor chondroitinsulfato A, el cual es muy enriquecido en este órgano. Y la consecuencia de este secuestro es un pobre crecimiento fatal que conduce a que los bebés tengan un bajo peso corporal al nacer o que las madres sufran de abortos espontáneos. Bueno, este parásito se puede encontrar en muchas partes del mundo. Es considerado como la zoonosis más común y grave del mundo. Este se puede encontrar en áreas tropicales y más pobres de África, de Asia y de América Latina. Como se puede ver en este mapa, ahí es donde se puede encontrar con mayor frecuencia a este parásito. Plasmodium vivax es el que posee mayor diseminación y el que se localiza más a menudo en regiones templadas del mundo. Plasmodium falciparum produce las formas más graves del paludismo, como ya les había dicho, y es el más extendido en África, el sur del Sahara y en los trópicos. Plasmodium ovale se localiza casi de manera exclusiva en África tropical y Plasmodium malaria está presente en África, Sudamérica y un área de Nueva Guinea. Aquí en este mapa se puede observar que está mayormente presente en África y en Asia. Pero en México tampoco estamos exentos. En México, el 58% de la superficie del territorio corresponde a zonas endémicas al paludismo. Las zonas con más riesgo al paludismo son Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora. En este mapa se pueden observar que son las zonas que están en amarillo y en rojo. Y en el 2004 solo se reportaron 3,406 casos, de los cuales 98.5% correspondían a Plasmodium vivax y solo 1.5% a Plasmodium falciparum, lo cual esto indica que es algo bueno porque ya se está reduciendo la cantidad de infecciones por Plasmodium. Bueno, también el paludismo es considerado como la primera parocitosis a nivel mundial debido a que todos los años causa la muerte de 1.5 a 2.7 millones de personas en todo el mundo. La mortalidad secundaria al paludismo se explica porque el diagnóstico es poco acertado y sus principales manifestaciones clínicas se confunden con los síntomas de otros padecimientos como el resfriado común. Si esta enfermedad no se diagnostica bien, sobre todo la que produce Plasmodium falciparum, puede progresar a formas más graves que pueden ser fatales. Por eso el establecimiento y empleo de métodos que permiten establecer un diagnóstico rápido son muy importantes. Bueno, el método más utilizado para diagnosticar el paludismo es la técnica de frotis sanguíneo. En este se coloca una gota de sangre infectada en un portaobjetos limpio. Después con una segunda lámina se esparza una película muy fina de sangre. Esta debe dejarse secar, fijarse y colorearse con jimesa y observarla al microscopio. Esto nos permite conocer el grado de parasitemia del individuo y mediante análisis morfológicos de los parásitos presentes en las muestras se puede diagnosticar la especie. Pero lo malo de los frotis sanguíneos es que tiene una escasa sensibilidad puesto que se requiere una parasitemia mínima de 50 parásitos por picolitro de sangre. En un intento por mejorar la detección de parásitos en un frotis se han ideado las técnicas de inmunofluorescencia. A estas se le añaden colorantes fluorescentes que tienen la afinidad por los ácidos nucleicos. Algunos ejemplos de estos colorantes son el naranja de arcibina y la purina de benzocarboxila. Este método funciona muy bien para las muy bien falciparon pero no para las otras especies que infectan al ser humano. Otra técnica por la cual este parásito puede ser detectado es por la técnica de PCR. Lamentablemente no es un método rápido de diagnóstico ya que consume más de una hora a comparación con los frotis que nomás se necesita de 20 minutos. Sin embargo, tiene una ventaja que es que se pueden detectar 5 o menos parásitos por picolitro de sangre lo cual no se puede hacer en un frotis sanguíneo. Otra ventaja es que las modificaciones de esta como la PCR anidada o la PCR múltiple permiten determinar con bastante certeza la especie de plasmodium al amplificar la subunidad grande del ARN ribosómico y el gen de la proteína del círculo nesporozoito. Estas solamente fueron algunas de las técnicas que se utilizan para el diagnóstico hay muchas otras más pero yo quise mencionar nada más las más utilizadas. El tratamiento para esta enfermedad parasitaria incluye algunos fármacos antipalúdicos entre ellos se encuentran la doxiciclina, el proguaniloprimetamina y primaquina los cuales les destruyen a los parásitos que se encuentran en el hígado. También se utilizan la cloroquina, la quinina, la sulfadoxiprimetamina y el mefloquina los cuales actúan sobre los parásitos que infectan a los glóbulos rojos. Plasmodium ha desarrollado resistencia a estos agentes químicos y la consecuencia de esto ha sido una nueva elevación en los índices de morbilidad y mortalidad de la enfermedad a nivel mundial por lo que se ha enfatizado la necesidad de buscar fármacos efectivos contra el parásito y establecer nuevas conductas que permitan erradicar esta parasitosis. Es por ello que la OMS recomienda que cualquier país que enfrente la resistencia a su terapia antipalúdica de primera línea de un solo fármaco esta la cambie por la terapia combinada de preferencia usando la artemicinina sustancia extraída de la planta artemicina anua que la cual es empleada en la medicina tradicional china. La artemicinina ha mostrado una eliminación más rápida de las formas parasitarias en sangre. Este compuesto es una lactona sesquiterpénica que se cree que produce daños mediados por radicales libres al microorganismo que causa el paludismo. Y actualmente se ha implementado una terapia que combina el uso de la artemicinina o alguno de sus derivados con fármacos que presentan un efecto de mayor duración aunque menos efectivo contra el parásito en el organismo. También hay áreas en donde las infecciones con plasmodium vivax son resistentes a la cloroquina. En estos casos se tiene que administrar un tratamiento con mefloquina o atavacuna proguanil seguido de fosfato de primaquina con sus debidas dosis que el médico indique. También como tratamiento preventivo se administra la tovacuna proguanil, doxiciclina, mefloquina o fosfato de primaquina. Y en casos de recaída se administra el fosfato de primaquina. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido todo.